Hey, ¿cómo estás? Bienvenido a este tu podcast Forever Young. En esta ocasión vinieron al estudio mis amigos Rodolfo, vocalista de la banda Bisonte, Osvaldo, guitarrista de Venenovil y Mario, que se ha dedicado a viajar por 16 estados de la república interpretando música folclórica, cumbia andina y temas de su composición. Platicamos de nuestras experiencias como integrantes de bandas de rock interpretando covers. Mario nos platicó cómo es el tocar ante un público que muchas veces no habla nuestro mismo idioma, pero siente esa energía de la música. Quédense hasta el final que se puso muy bueno este episodio. Gracias por dar like, compartir, comentar y descargar este podcast en tu plataforma favorita. Así me ayudas muchísimo a que este proyecto siga con vida y creciendo. Gracias. ¡Qué tranza bandita! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast favorito Forever Young. ¿Cómo se están pasando? Nosotros con un buen de calor. Aquí como podrán ver tengo a unos grandes amigos míos. Se los voy a ir presentando uno por uno. Inicio por la derecha. Mi amigo Rodolfo. Rodolfo, buenas tardes. Aquí mi amigo Osvaldo. Hola amigos, buenas tardes. Su servilleta. Y aquí está haciendo un calor infernal. Y Rodolfo ya se me está adelantando, pero yo quería decirle salud a todos. Salud, salud aquí. Salud, salud. Salud aquí en los jarritos del patrocinador Somos Barro, ¿no? Ya por ahí estarán apareciendo las redes sociales para el que guste tener. Les voy a hacer por ahí un pequeño reto de que en lo que dura su bebida, lo que queda de su bebida, se van a dar cuenta que va a estar bien a una temperatura así como está. Nunca se les va a calentar su chelita o lo que tengan en ella. O no se les va a enfriar. Ay, ay, ay. Ustedes ya me van a decir. Un café. Para este calorcito. Pues miren amigos, los invité para platicar sobre lo que a nosotros nos apasiona, lo que nosotros amamos es la música. Muchas veces se ha criticado, se ha atacado mucho a las bandas de covers. No sé si por ahí nos están escuchando algunos colegas, pero yo soy de la idea que todos los músicos iniciamos tocando algún cover, ¿no? Llámese el pequeño Leonardo, llámese lo que el maestro nos haya dejado cuando empezamos las primeras notas, ¿no? O las mañanitas, las mañanitas mismas son un cover, ¿no? Entonces, pues miren, una vez más, muchísimas gracias por haber venido. Y quisiera iniciar con la pregunta clave, ¿no? Creo que ya todos aquí ya estamos un poquito pasaditos de los 30, ¿no? Creo que sí, ¿no? Un poquito, unos más que otros. ¿Cuántos años tienes? Los 24. ¿Tienes 24 años? Oye, pero fíjate que contigo sí quisiera tratar aquí porque veo que aquí nos trajiste unos instrumentos que yo la verdad no conocía. Bueno, este no lo conocía. ¿Me dijiste cómo se llamaba? El charango. Charango. ¿Este dónde es originario? Pues nace en Bolivia, entonces se considera un instrumento andino. Oh, qué chingón. De ahí la cumbia andina, ¿no? Claro. ¿Les daten las cumbias a ustedes? Sí, cómo no. Sí. Sí, si has tocado alguna cumbia. ¿Tú ya tocas cumbias, no, Valor? Sí, sí, sí. De hecho, lo que presentamos, como es también, bueno, nos toca de todo. A veces es versátil, a veces en cafés, en bares, pero también a veces es versátil. Entonces sí tenemos que entrarle también al tema de las cumbias. Ah, qué chingón. Pues bueno, mi pregunta aquí, la que quiero iniciar es por qué seguimos aquí, por qué seguimos tocando. A ver, qué me quiere decir como, qué les anima a seguir tocando en bandas de covers o no sé. A ver, platíquenme qué cosas están esperando de la música. Pues es un lenguaje universal que vive desde que despertamos hasta que pues nos dormimos y pues a mí es mi pasión, mi vida. O sea, tocar una canción y poderla pues plasmar. Y es algo que, una satisfacción que se lleva, que me lleva a otro mundo, ¿no? Y pues… Por ahí ves, bueno, tú me estabas platicando, Don Rodo, ¿no? Que aquí en nuestro carnal él ha estado tureando. ¿Cómo le podríamos decir? Has estado viajando, ¿no? Gracias a la música. Sí, sí. Me platicabas que ya llevas 16 países visitados. ¿Estados? Ah, ¿países tú? No, ¿estados? 16 mundos. ¡Ay, madre! Yo entendí países. No, 16 estados de la república. Ah, no, a mí es un chingo. Estás más viajado que yo, carnal. Sin pedos. Y pues todo eso gracias a la música, pues el arte que pues nos lleva a todos y es un lenguaje universal, ¿no? A donde vayamos siempre nos conecta, buenas amistades, buenos lugares, es lo mejor. Eso es como algo bien según que pasa en la música, ¿no? ¿Te acuerdas cuando, bueno, de aquí los que nos están viendo en Guajuapan, pues saben que Osvaldo y yo tuvimos una banda que se llamaba Valiun hace muchos años, como unos, ¿qué? ¿16 años? Como 16 años. 16 años, ¿no? Entonces sí, este... No más pega el micrófono, carnal. Sí, hace como 16 años. Como 16 años, ¿no? Y, por ejemplo, ¿tú qué recuerdos traes de...? ¿Qué es lo que más añoras de esa época, güey? Mira, lo que más me trae de recuerdos de esa época es que... Bueno, hasta ahorita yo todavía lo sigo haciendo, pues, con pasión, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que para muchos la música es como su forma de vida, ya no es algo que lo tocas nada más pues por hacerlo, ¿no? O por tocar, sino de repente tú mismo te vas, te empiezas a buscar, empiezas a encontrar, tienes que encontrar un estilo propio. Como decías de los covers, bueno, muchos, este... o todos empezamos tocando covers, ¿no? Inclusive, a la hora de estudiar canto y todo eso, pues muchos de los artistas que ya están ahorita consolidados, empezaron haciendo eso, empezaron imitando a algún artista. Entonces, cuando tú haces eso, empiezas a tomar de todos los que tú interpretas, empiezas a tomar partes para que tú cuando ya estés en una cierta etapa, te empiezas a desarrollar un propio estilo, pero lo empiezas a tomar de los artistas que están. Entonces, yo desde que iniciamos, yo siempre tuve claro que lo que quería hacer, lo que quería hacer lo mejor que se pudiera. Y creo que, pues, siento que ahí la llevamos, nunca terminamos de aprender. Entonces, yo creo que es algo bien importante también entender eso, que nunca debemos de dejar de seguir aprendiendo. Y podemos aprender de cualquier lugar, ¿eh? Y de cualquier persona podemos aprender algo. Sí, claro. Oye, Rodo, por ejemplo, tú llegaste aquí a Ojo Pan, bueno, aquí en nuestra tierra, de México. Bueno, de la ciudad, del DF, ¿no? ¿Qué les gusta más, DF o la CDMX? Bueno, pues, cuando llegué todavía era DF, güey, pero ahorita ya es Ciudad de México. Pero escucha, mamá, chingón DF, ¿no? O sea, vamos al DF. Chilangos. Chilangolandia. Chilangolandia, güey. Y, por ejemplo, allá, ¿cómo era el movimiento de las bandas de covers, güey? O sea, nosotros estamos hablando aquí porque somos en un pueblo, literalmente, pues, somos un pueblo, pues, ya categoría de ciudad, pero, pues, no se compara con una ciudad de Puebla, ciudad de Oaxaca, donde, pues, hay muchísima más. Y, digamos, no lo quisiera decir, pero más competencia, ¿no? Ya lejos de camaradas, ¿no? Que lejos de tener amigos que tocaran también covers. Por ejemplo, aquí nos pasó, ¿no? Que había bandas que en lugar de vernos como hermanas, nos veíamos como enemigas, cabrón. O sea, ¿cómo se veía el ambiente? Bueno, en ese tema, fíjate que, por lo mismo que éramos muchísimas, ahorita no sé cómo está el tema, pero en aquel tiempo que yo me desenvolví, yo empecé a tener, yo creo que la primer banda como a los 16 años, banda ya bien, 17 por ahí. Y ya chambear como tal, pues, este, no sé, como a los 19, 20, yo creo que ya chambear ya con contrato, con bares y ese tipo de cosas. Como ya, o sea... Sí, y es lo que yo diferencié y me cayó de peso mucho cuando yo llego a Ojoapa, aunque consolido a entrar con Bisonte, era que, pues, cuando nos hablen, ¿no? Así como que hay cuando te hablen, cuando tenga ganas o cuando sea quincena el del bar, ¿no? Y es la diferencia grande que, por ejemplo, que yo vi de Ciudad de México que sí me cayó de peso, que allá tenías un contrato. O sea, fuera quincena, fuera el día que fuera, o sea, tú tenías el contrato y eras la banda de casa del bar. Del bar, ajá, y justamente eso yo me acuerdo que una vez, no sé si te acuerdas cuando tocábamos ahí por Cano, algo así, o en donde, en Bar Chumab y Maye, que hablaban sobre eso, es que queríamos que sean la banda de la casa. Exacto. Pero fíjate que nosotros, no sé si era nuestra mente un poquito cerrada o no sé qué pasaría, o la pereza de nosotros como integrantes, me incluyo, pues, obviamente, que nos decían, es que, ah, sí, pero tú tienes que traer tantas rolas, ¿no? Hay que sacar nuevas rolas. Hay que sacarte la rola de la nueva que sacó Zoe, la nueva que sacó Siddhartha, la nueva que sacó no sé quién, ¿no? Y de pronto así te decías como que, ay, no, güey, ya no quiero tocar esas rolas, ya no esto, ya no lo otro. Pero hay raza que, por ejemplo, tú dices, ¿no?, que están bajo contrato, y sí, tanto tienes que te van a pagar en ese bar, pero también tienes que llevar nuevo material, ¿no? O no había problema. Sí, claro, no, sí, sí, sí. O sea, básicamente eras el empleado del bar, porque te decían, ¿sabes qué? Tienes que renovar, o sea, y tocabas cinco turnos, güey, no tocabas hora y media como a que estábamos acostumbrados, güey. ¿Y, por ejemplo, ahí cuánto cobraban, güey? Cobrabamos por turno. Ahí sí el patrón decía, ¿sabes qué? Hoy hubo cuatro turnos, hoy hubo de plan, no estuvo jodido, tres turnos, o cinco turnos, seis turnos. O sea, ¿era un bar que siempre todo el tiempo tenía música? ¿Un tipo botanero o cómo era? En este que te estoy diciendo específicamente, era fuera de una universidad, güey. Bueno, de mi universidad, ahí de la UNAM, que se supone que no debería de haber bares en las universidades. Madre, que pregútenle en Puebla, güey, nada más. Pero bueno, ahí yo salía de tocar y me iba a clases, salía de clases y me iba a tocar y así andábamos alternando. Pero bueno, ahí empezábamos a las dos de la tarde, güey, porque a las dos de la tarde salía el turno de la mañana y se iba a chupar, güey. Y empezábamos desde el martes, porque era una universidad que diario se chupaba, güey. ¿Aquí era un evento de la universidad de aquí? ¿Ahora el miércoles se posaba, lo que fuera? ¿Te acuerdas que íbamos? O sea, diario había clases y diario se chupaba. Ah, claro, claro, claro. No, claro, güey. Sí, a huevo. ¿Cómo, güey? Esa es la economía. No, y aparte, los arquitectos teníamos que ser creativos, güey. Teníamos que entrar. Sí, había que... Ya medio entonados. O sea, tú iniciabas a chambear ya con la banda el martes, dices, ¿no? Era de martes a viernes en la universidad. Viernes dobleteábamos, porque empezábamos dos de la tarde, acabábamos nueve, diez de la noche. Empezábamos once de la noche en Coyoacán, ahí en Ciudad de México, en otro bar, ahí por cafetales. Y sábado seguíamos con cafetales igual. Bueno, ahí con Coyoacán. Y entonces sí eran unas jornadas cabronas, güey, porque básicamente era tu chamba, güey. Porque sí, era martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El domingo medio te reponías, el lunes también, güey. Y el martes otra vez a darle, güey. No mames. Igual tareas. Y obviamente la fiesta, ¿no? Que obviamente se armaba y todo el pedo. Siempre. ¿Ya no me dijiste cuánto cobraban? En aquel tiempo cobrábamos 600 pesos el bloque, güey. Entonces, 600. La intervención, ¿no? 600, ajá, güey. La intervención de 45 minutos, güey. ¿Pero la banda o cada...? La banda completa. La banda, la banda. El dueño elegía quién cantaba, güey. No mames. Ajá. ¿Cómo los ponían los cuatro? O sea, era su empleado, güey. O sea, decía, tú eres el guitarro, güey. Vas a sacar este set list, güey. Y este, iba a cantar él, güey. ¿Y el dueño era músico? No. No, pero es que haz de cuenta que ahí lo que ese güey, digamos que... Sí, la competencia, ¿no? No, pero es que el vocal, güey, se dedicaba... Era un pinche payaso, güey. Era un punto de atracción muy cabrón, güey. Se encueraba, se ponía máscara. O sea, hacía y deshacía, güey. No era como que rock and roll, así como que te paras a tocar y listo, güey. O sea, él tenía que hacer todo. Era así como un Freddie Mercury. Pues, o sea, era un showman. Sí, era un showman, exactamente. Ese güey no tocaba ni madres, güey. Y cantaba bien, pero aparte era un showman, güey. Sí, sí, sí. Entonces, ese güey decía, sí, güey, entra a tu banda, pero... ¿Quién canta, no? Pues, el de la guitarra. Te vas a la guitarra, güey. Va a cantar él. Y listo, güey. No, mames. O sea, algo así como lo que pasó en la película de... Boy Ma Rhapsody, ¿no? Que el productor les dice, no, ¿sabes qué? Esta rola no pega, güey. No va a pegar, no va a armar. Algo así como con ese güey, ¿no? Digo, palabras menores, obviamente. Pero, ¿qué diferencia de mundo, güey? O sea, estando en el mismo país. Claro. Pero ahí es muy diferente. Por ejemplo, aquí, pues, no, ni después tocábamos un lunes, güey. Un martes menos, güey. A menos que sea una fiesta, a menos que te invité a voltar a la universidad, o a lo mejor un bautizo, o X o Y, ¿no? Pero así, tal cual, ¿no? Bueno, yo no sé, ¿tú, Aldo? No. Bueno, hasta ahorita... Ahorita que me empecé a dedicar al rollo de ser alebrije y entrarle ya como solista y ver eventos. Sí, ya te hablan un lunes, te hablan un martes. Bueno, te hablan hasta con una hora o media hora antes del evento y te dicen, necesito que por favor vengan y ya vas como bombero a sacar el evento. Pero ahora me surge a mí otra duda. Igual, bueno, no duda, ¿no? Sino a lo mejor una... ¿cómo se llama? ¿Una incógnita? No, un análisis, ¿no? Por ejemplo, y una incógnita también. Tú, por ejemplo, ya lo veías como un empleo, ¿no? Y yo siento... Bueno, yo también siento la diferencia entre que lo haces por pasión, como en el caso de Mario, que dices, bueno, a lo mejor yo voy y saco una de esta rola porque a mí me gusta y me late, a también tener la obligación de decir, ¿sabes qué? Esta rola no me gusta, pero es parte de mi trabajo, ¿no? O sea, es una diferencia también. Yo también, igual, ahorita lo veo, ¿no? Porque de repente a mí me piden a lo mejor estas canciones de banda, yo las toco pop, pero son canciones de banda, ¿no? Entonces, de repente, pues a lo mejor antes cuando era más por gusto yo decía yo, bueno, pues a lo mejor de banda o una, no sé, de José Alfredo Jiménez, a lo mejor pues en ese momento no, pero sí cambia, bueno, yo puedo hacer ese análisis y razonarlo, que sí cambia un poco el hecho de hacerlo por gusto y a lo mejor nosotros ya pagado, porque sí se vuelve ya como una exigencia ya la música hasta cierto punto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que ahí también entra como, o no sé, Mario, si me darás la razón, ¿no? Que, por ejemplo, tú te pones en el adoquinado, ¿no? Frente a la playa, ¿no? Que me le llaman, ¿no? Ahí estás. Y yo me imagino que tú también analizas qué canciones te están generando, ¿no? De alguna manera. Claro. O tocas así de plano que te clavas tanto que no voy a tocar canciones que me vale la manera que no conozcan. ¿O cómo le haces? Mira, que pasan las dos, porque hay un momento donde se presta el espacio como para tocar canciones que me gustan a mí y que la gente las disfruta, ¿no? Las acepta. Pero también pasa que de repente llego a lugares donde tienes que ser cumbia, una cumbia conocida o música folclórica conocida, porque si no, no te pelan, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí, pues, pues, toco, me gusta mucho la música de cualquier género, pero a veces sí tengo que tocar como lo más conocido de la música andina, ¿no? Yo me dedico a la música andina, como el carnavalito, de ley a veces, o la lambada. Pero, pues, hay momentos donde se presta, donde toques una canción propia o, pues, algo un poquito menos conocido y a veces, es un albur, ¿no? Porque, pues, a veces es bien aceptada, a veces no, y, pues, es aventarse el tiro. Y, por ejemplo, Mario, en las partes donde hay, digo, a mí también me encanta viajar, donde están los pinches güeros, donde esos cabrones predominan, vamos a decir, el turismo extranjero, ¿qué les atrae más a ellos? Porque, digo, en el folclore mexicano lo sabemos o lo asimilamos, pero a los extranjeros, ¿qué les atrae más? Pues, ahí es donde se presta para dar lo que a uno le gusta, porque muchas veces sí es un golazo, ¿no? Es bien apreciado ahí. Es donde puedes aventar la carta del voy a tocar esta rola y a ver qué tal, ¿no? Y tú, oye, ¿quién es? Pues, mía, ¿no? Claro. Y bien aceptada, ¿no? Y, pues, aplausos y es muy bonito esos momentos. Casi se va más con el turismo. Ok. En esos, como que se presta más ahí, ¿no? Sí, eres más libre, ¿no? Sí. Sí. O sea, es... Y qué cagado, ¿no? Que eres más libre con la gente que inclusive no habla, bueno, no hablan el idioma, ¿no? O sea, porque estás cantando una canción en español con ritmos latinos y, pues, la gente obviamente, pues, no leen... Bueno, a menos los que sí sepan español, pues, sí, ah, pues, más o menos ya sé de qué va la letra, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, yo veía... No recuerdo qué entrevista veía que decían que este... Que muchas veces los artistas latinos no se avientan ese tiro, ¿no? Por el miedo a... Porque piensan que el inglés... Y ahí van... Y hay gente que piensa afuera y dice, no, güey, o sea, nosotros aquí escuchamos canciones en español, rock, este... Pop, este... Rancheros, todo eso. Y no les entendemos. Por ejemplo, no sé si vieron un TikTok de una niñita en Inglaterra, güey, que estaba cantando como la flor, güey. Con la gente. Actualizarte, ¿no? Sí. Si no, actualizarte, más que nada. Sí, porque lo negué totalmente y ahorita es como... Pues, va, ¿no? Vamos a entrarle. Sí, claro, porque también está la... No se vaya a caer aquí el instrumento poderoso. Me endeudo, güey. Y... O a Zampoña, güey. Ah, güey. Dilo por su nombre, güey. Y esa es la cuestión, ¿no? Que... Nos acabamos de enterar que se me habla así. Ándale, yo nunca... Ajá. Yo digo con la casa... Tocan las cumbias andinas, ¿no? Pero, este... Lo que les iba a decir es que... Bueno, hace rato Val lo decía, ¿no? Aquí lo decía uno de ustedes en el pre... Que... Pues, uno que más quisiera vivir del aplauso... Ah, no, se lo vi en una entrevista. Que uno que más quisiera vivir del aplauso de las chelas que te regalan, ¿no? O sea, uno que más quisiera que la tarjeta se pagara porque decirle... Ah, pues, que ayer toqué en Talbar y me aplaudieron bien chingón y nos fue bien verga. Pero, pues, la neta, la realidad es otra, ¿no? El mundo ya... Se mueve en dinero, dinero, dijo el MC, ¿no? Pero, sí, el... Bueno, tú, Rodolfo, ¿cómo te gustaría ver a la raza o a las demás bandas? No sé, bueno, tú... Bueno, tú que has estado en más circuitos de este estilo. Claro, bueno, yo siento que... Apoyo como tal, como lo mencionabas o como formulaste la pregunta, pues, ya está bastante obsoleto, ¿no? Yo siento que el apoyo que necesitamos está con un pinche Wi-Fi, güey. O sea, ya puedes... Tienes un celular, tienes Wi-Fi, güey. Ármate un canal de YouTube y hazte tu propia promoción que te escuchan del otro lado del mundo sin necesidad de que nadie te... Y hazlo tú mismo, ¿no? Hazlo tú mismo, güey. Tenemos las herramientas ya. Ahora sí, el que no se quiere dar a conocer, güey, es como dice Mario, a lo mejor porque... Pues, no quiso, güey. Pero está bien válido, güey. Y eso está bien padre y la neta te lo aplaudo, güey, porque está bien cabrón en estos tiempos, güey, desarraigarte de esta madre, güey. Sí, güey. Entonces, yo la neta... El celular está grabando y yo estoy así con la necesidad de tener algo en la mano, güey. Ya es una necesidad muy cabrona, güey, que está feo, güey, porque ya las relaciones personales, las relaciones de amigos, hay veces hasta de pareja, güey. Entonces ya se desgastan, güey, por esta madre, güey. Sí, güey. O sea, el... ¿Cómo pasas de una cosa a la otra, no? O sea, ya onando en otro tema, pero va ligado, yo creo que también a lo que dice Mario, que él se desconectó, te desconectaste del mundo y te conectaste con las personas, güey. Más bien, se desconectó de esta madre y se conectó con el mundo, güey. Al revés. Al revés. O sea, te desconectaste del celular y te conectaste con el mundo real, güey. Exacto, exacto. Pero lo voy a tener que editar. Pero la onda está que... Ese es un círculo que también le tocó, güey. O sea, él se desconecta. Llega, 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 llega y llega otra vez por acá y le dicen, Simón, pero ¿cómo te podemos seguir escuchando? Y es donde, madres, güey. ¿No? Sí, tienes que tener algo. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué sentiste de güey? Ajá, y no traigo... Me imagino que... No sé si llevabas discos, cassettes... Nada. Nada, totalmente nada. O sea, eras... Solo la guitarra y mis flautas. O sea, tú igual fuiste una canción chingona de alguna pareja turista y que dijeron, güey, esa canción estuvo bien chingona ese día, nos conectó, pero la quiero volver a escuchar y no hay forma de que lo hagan. Claro, claro, porque pues a veces en el momento estaba tan chido que se prestaban las improvisaciones, ¿no? Claro. Y pues canciones, claro, que ya estoy como que tratando de estructurar, pero que en ese momento explotaban y salían... letra nueva, cosas nuevas y que la disfrutaban y yo la disfrutaba, pero pues que... Se disolvió en el aire, digamos. Ahí quedó. Ahí quedó. Sí, ahí quedó. Y comentábamos hace algo, también hace rato, de lo de los celulares, ¿no? Porque te decía... Bueno, si se supone que tú te conectaste al mundo real y te desconectaste del digital, cuando contábamos que a lo mejor te pasaba que llegabas con tus cuates y tú, por ejemplo, estás platicando y pues la mayoría... O bueno, ya estamos así, ¿no? De que estamos platicando y estamos así de que sí, este... Ah, sí, sí, güey, sí. Medio que te escucho. Entonces, medio que te escucho y medio que le contesto al que estoy viendo el celular y te decía, ¿no? Que de repente, llega un momento en el que tú dices, bueno, pues, o estoy platicando solo o con alguien que medio que me pone atención, ¿no? Es lo que contábamos hace rato. Claro. Es que yo creo que también es ese sentido de rapidez, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, por ejemplo, Rodo que nos dedicamos a los negocios, comerciantes, Valdo que es contador y que pues a lo mejor le están pidiendo, oye, ¿cuánto está el balance? ¿Sí se puede o no podemos? Me imagino que hay respuestas que se necesitan ser contestadas inmediatamente, ¿no? Una cotización, oye, ¿sí se va a poder? ¿En cuánto me lo dejas? Claro. Y, pues, sinceramente, el mundo también a otros, si te están preguntando precios es porque también están preguntando en otro lado, güey, ¿no? Y también a ti en tu caso de que tienes un trabajo, digamos, como se le dice, normal, formal, pues también si no te ven rápido, si no que le pones ganas, si ven que no contestas. Sí, como está la competencia, ¿no? Como está la competencia, pues... Sí, pues a ratito el jefe ya no te va a agregar estas actividades que a lo mejor eso te puede poner impulsado para otra cosa, ¿no? Sí, claro, es una herramienta buenísima, güey. O sea, también. Buenísima, güey. Para trabajar, para hacer negocios, para moverte más rápido, güey. Pero también el mundo se está moviendo más rápido por la tecnología, güey. Pero eso entre que se mueva más rápido no quiere decir que vaya mejor, güey. Ese es un punto también que hay que tomar en cuenta, güey. El mundo va más rápido cada vez, güey. Y va a seguir yendo más rápido, güey. Ahorita lo que hacían 10 secretarias ahorita lo hace... Un teléfono, güey. Una app, güey. Así, simple, güey. Entonces, eso no quiere decir que vayamos mejor, güey. Simplemente vamos haciendo un mundo más rápido, güey. Y a la vez más plástico, güey. Más simple, ¿no? Más simple, güey. Más simple, ¿no? Ajá. Nos estamos olvidando de lo... La neta, yo sí soy partícipe de que, digo, esta madre me da de comer, güey. Sí, güey. Es mi principal herramienta de trabajo, güey. Porque tú sabes que no trabajo aquí directamente, güey. Entonces, tengo que estar monitoreando todo, ¿no? Entonces, estos son mis ojos para donde yo no estoy. Pero a mí me encantaría haber nacido en los pinches sesentas, güey, donde no existían estas madres, güey. No mames. Te lo juro, güey. Te lo juro, güey. Mira, te voy a platicar. Ah, no, ya. Digo, del aspecto de que yo soy el más grande, ¿no? Y te puedo decir que sí era muy padre vivir en esa época. Bueno, no, en los sesentas. No, no, no. No en los sesentas, pero sí, sin estar sin tanta tecnología. Bueno, es que, Valdo, como ya le aplicaron su primera dosis... ¿Te acuerdas de los segundos? Ya voy adelantado, ya voy adelantado. ¿Cómo fue ese pedo, no? No, no, no. Pero, o sea, con esto que dices que en los sesentas... No, mira, ya en los sesentas, todo ese rollo, no había esa tecnología. Entonces, créeme que sí era padre. O sea, sí, todavía te salías a la calle. Bueno, a algunos todavía les tocó, ¿no? Que salir a la calle, jugar, y que ya eran como las 10, 11, y te llamaban, órale, métanse a merendar y todo ese rollo. Y ahorita no, porque ahora los chamacos ya ni siquiera salen. Ya no salen, güey. Oye, por ejemplo, ¿te acuerdas que una vez estábamos ensayando en mi casa y todos se fueron y tú y yo nos quedábamos a platicar afuera? Y en eso se bajó un señor de un camión, güey. Un morro, un morro, güey. Se bajó y dice, oye, lo que pasa es que hace rato pasé y los escuché ensayar aquí en esta casa, güey, todo este pedo. Y nosotros, ajá. Dicen, no, lo que pasa es que yo traigo unas rimas, yo rapeo. Nada más que soy camionero. ¿Sí te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. Entonces, y yo me acuerdo que yo venía hace una ruptura, estaba yo bien morro como 17, 18 años, güey. Y agarra, dice, no, dame chance, si quieren, les canto unas rimas que traía yo hace rato, güey. Sobres, pues, nosotros, pues, ajá. Huevos, güey. Terminó y este güey de Castrozo, no, mami, se rapeó tu vida, güey. No, mami. O sea, yo no me acuerdo qué cosas dijo, güey, pero te acuerdas que hicieran como putados de pinche realidad, ¿no? Que me iba diciendo y tú todo, tú él me iba a decir, güey, nomás parece que ese güey se sabía tu vida, güey, y la cantó, güey. Y me recuerdo eso también a lo que me dice hace rato, que todo eso se quedó ahí. ¿Quién sabe qué sea de ese vato? ¿Quién sabe si alguna vez, este, a lo mejor era Babo de Cártel de Santa, güey, ni siquiera sabía, ¿no? Pero sin tatuajes, güey. Sin tatuajes y con cabello, güey. Otra cosa también que les pregunto, ¿no les ha tocado que de repente se han encontrado, así como dice Martín, con gente que tú dices, híjoles, este si se dedicara a lo que andamos, a lo mejor la pegaría porque... Claro. Canciones aleatorias. ¿No? Sí, güey. Sí, sí, sí. Se me ha encontrado a cada loco que digo, si dejara de hacer lo que está haciendo porque a lo mejor anda haciendo otras cosas y se dedicara a lo que está, sería la verdad muy... Deja que se dedique, güey, que a lo mejor, como dice Rodo, que agarra un celular, por ejemplo, lo que tenemos aquí es una mezcladora, una compu y un celular y sencillo, neta que yo creo que es algo bien chingón del arte, ¿no? Y no voy a dejar mentir que cuando algo tiene sustancia, tiene raíz, ya el medio en que lo compartas ya viene prácticamente a ser el plus, ¿no? Porque si una buena canción tiene alma, tiene creatividad, tiene talento, cuando salga a luz, pues es como que, pues güey, a huevo, güey, o sea... Sí, pega. Como descubrieron a los grandes cantantes de México, ¿no? Muchos de ellos fueron descubiertos, muchos de ellos ni siquiera componían su propia rola, ¿no? Sí, claro, güey, pero es la adaptabilidad que tengas, güey, al tiempo, espacio en el que estamos viviendo, güey, es a lo que te digo, güey. Claro, también, güey. Ahorita, a mí me hubieran cantado los pinches sesentas, güey, y subirme a un pinche escenario underground, güey, en pinches cuevas que nadie conoce, güey, pero pues ahorita estamos con la era de YouTube, güey, si no estás pinches videos en YouTube, nadie te conoce, cabrón. Sí, claro, ¿no? Y, por ejemplo, pues hay que... Y aparte se vienen lo que es las visitas, ¿no? A ver cuántos días te reprodujeron. Sí, claro. Dijiste algo bien importante, tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Un ejemplo. Encuentran a Mario, por ejemplo, en la costa, ¿no? Vienen extranjeros, lo acabas de decir hace rato, ¿no? Y qué tal que de repente Mario está tocando y es un productor, pues a lo mejor que fue a vacacionar, ¿no? Lo ve y se conjuga lo que tú dices, el tiempo y espacio y dices, ¿sabes qué? Te vas conmigo, mano. Te llevo porque vas a grabar y no se da cuenta y de repente a lo mejor a lo mejor ya está tocando en otros escenarios completamente diferentes. A lo mejor ya no como él el principal, pero a lo mejor ya como parte de algo que forma parte de, no sé, a otro nivel, pues. Entonces se tiene que jugar eso que dices, es bien importante lo de tiempo y espacio y se conjuga y se lo llevan. Y lo que siempre es básico principalmente es la preparación. Estar preparado para esas oportunidades porque me ha tocado y me ha hecho falta esa seguridad, esa... Sí, pues... Ese salto de fe a lo mejor, ¿no? En ese momento. Sí, claro. Pero por una, por otra cosa, a veces pues ya no se ha llegado hasta la grabación, pero pues fíjate que todas las oportunidades me cayeron como que en un momento donde yo apenas estaba caminando, ¿no? Apenas aprendiendo, apenas de todo y claro que ya pasa el tiempo y pues eso te hace crecer como persona, como artista, ¿no? Porque te dice, no, pues hay que echarle ganas porque va a volver la oportunidad y esta vez hay que aprovecharla, ¿no? Pero pues a eso también va conforme el tiempo porque a veces llegan las oportunidades pero no las aprovechamos. Sí, también se da como le llaman, ¿no? No existe la suerte, ¿no? Sino como la oportunidad cuando se junta la oportunidad con el talento, pero algo así va. Sí, claro. Fíjate, vi apenas en Facebook y es bien cierto, dice que nunca debes dejar de intentarlo porque no sabes cuál va a ser ya donde te va a tocar tu momento, Me recordó a la imagen esta del señor que está escarbando, ¿no? Y el de abajo ya una escarbada de que encuentres los diamantes, ¿no? Se arrepiente y ya se va. Se rinde. Sí, sí, sí. Pues carnal, nos está matando el calor, vamos a hacer una pequeña pausa para empezar a servirnos por aquí algo que nos mandó nuestro amigo Paquito que ahorita le mandamos un saludo y vamos a, pues también tengo por aquí esta belleza, igual y ahorita le damos un pequeño tostado, ¿no? A ver qué pasa. Un besito, un besito. Sí, ¿no? Un besito nada más. Ahorita regresamos, ¿eh, banda? Regresamos, fuimos por algo que nos va a refrescar, un curadito de mi amigo Paco, un saludo, ya todos lo probaron, ¿no? ¿Y qué tal? Buenísimos. No, están de huevos. Pues ahorita estamos platicando fuera de cámara y yo creo que por ahí les voy a poner unos clips de las cosas que estuvieron platicando que estaban mucho más amenos y más centrados y que quiero apoyos y es lo que les preguntaba yo hace rato ¿qué necesitan de apoyo? Y dice aquí mi amigo Alebrije que, bueno, así que me estaba diciendo que quieres que te hagan el foro, ¿qué foro o cómo? Que abran más foros, ¿no? Que abran más foros, o sea. ¿Qué quieres que los abra o cómo? Es que, bueno, a final de cuentas yo siento que también no es una aplicación, ¿no? Pero parte, la música también es parte de lo que tiene que ver con la sociedad, ¿no? Y a veces el hecho de que yo diga que abran unos foros no quiere decir quiero que me pongan algo o esas cosas, sino simple y sencillamente espacios para que se pueda difundir lo que tú haces, por ejemplo. Ahora, como decía nuestro amigo Rodo que ya están las plataformas y todo ese rollo, ¿no? Sí, sí lo entiendo, pero a final de cuentas también sí tiene que ver a veces una parte de producción, todo ese rollo, entonces, pues ahí es donde yo digo no puede haber a lo mejor algunos apoyos, unos incentivos y como lo que hacía antes la Conacyt, no sé. Sí, pero yo creo que ya si vemos, los que vemos las noticias ya vimos lo que le está pasando a Conacyt, ¿no? Sí, sí, sí. Y por ejemplo, es lo que yo platicaba la otra vez con unas personas que se quieren dedicar a la cuestión política y dicen, no, es que queremos darles apoyo a los artistas, a los cantantes y etcétera, ¿no? Y por ejemplo, hace dos años tuvimos la oportunidad de abrirle a una banda DLD aquí con Rodo, ¿cómo nos llamamos? Con C-Drops y pues, ¿qué pasa, no? Que te hace, si eres la banda que le abre a, pero pues muchas veces ahí se queda, ahí se queda y yo creo que independientemente de que si un gobierno municipal o un diputado o un senador o alguien de arriba te apoye, porque pues obviamente o sea, ¿cómo sería ahí la dinámica, no? Eso es lo que a veces como que me da conflicto, ¿no? O a lo mejor porque a mí no me han dado ningún apoyo, quizás no lo puedo asimilar, pero pues muchas veces la fama es muy efímera en ese momento, ¿no? Tocas para ti, personalmente, pues sí, cantas, le abres, no sé, por ejemplo, Mario te ha tocado que no sé si a lo mejor has estado a una comida más o menos y salió un empresario, ¿no? O alguien que te dijeron sabes que esa persona pues tiene billete, ¿no? Pero pues, no sé, ¿quisieras que esa persona te apoyara a ti? ¿O cómo te gustaría a ti? Claro, esas oportunidades me pasaron en Campeche con un profesor que se llama Metelín, él me invitó a su banda, se llamaba Canto de la Laguna, entonces eran eventos de la universidad y fuera de ellos también, pero principalmente éramos grupo principal, por ejemplo, cuando nos invitaba a la UNAM, cuando había, ¿cómo se llama esto? Finalizaban una investigación y entonces pues los invitados era Canto de la Laguna, entonces era ver a gente, profesores, investigadores, alumnos, de mucho respeto y compartir en ese momento con este profe fue muy profesional, ¿no? De frente a un escenario y esas oportunidades pues son muy, pues bonitas. Claro que ahorita, desde que me salí de ese grupo, pues ya no lo he hecho tan formal por una, por otra cosa, me he dedicado a muchas cosas fuera de la música. Ah, también. Sí, entonces pues también eso como que me ha desviado un poco, pero pues de ahí ahorita por eso mismo la preparación que quiero, ¿no? Ahorita pues tomo cursos y ahorita pues ya estoy más centrado en lo que... ¿Cursos de qué estás tomando? Ahorita de vocalización. Ah, qué chingón. Y pues también un poquito de solfeo porque todo lo que aprendí fue pues un poco autodidacta y otro pues con los amigos, informal, ¿no? Clases informales. Claro, claro. Sí, porque eso también es algo muy importante que nunca tenemos que dejar de lado, El seguirnos preparando, ¿no? Claro. Inclusive seguir aprendiendo nuevos instrumentos, ¿no? Luego me preguntan a mí, bueno, ¿qué otros instrumentos tocas? Yo recuerdo cuando este... Ya te voy a quemar, Baldo, pero fue una vez que te saliste de Valdean, güey, que dijiste, no, ahorita ya no quiero tocar y ahí nos vemos, ¿no? Y tú dijiste... Tiró la barbie. Sí, no, así como que dijo, no, ni me acuerdo qué pasó, ya tiene muchos años de eso. El chiste es que cuando él se fue, este, nos quedamos, se quedó Lega, nos quedó mi carnal, o me quedó yo y otro baterista, no me acuerdo, pero el chiste es que empezamos a tocar canciones más alternativas porque en ese tocábamos ya rock clásico, etcétera. Y cuando a tu regreso, que ya te encontraste como que ya tocábamos de The Stroke, de Interpop, de Land, de Bridge Pop, ya tocábamos que de Zurdo. Sí, porque también estaba el boom, ¿no? De ese tipo de música. entonces sí fue como para mí, yo decir, bueno, ya no tenemos guitarrista, es que yo me acuerdo que en ese entonces, güey, sí era bien cagado porque, bueno, no cagado, sino como que, la neta, tú te llevabas todos los reflectores porque eras de los pocos guitarristas aquí en la ciudad que soleaba, güey. A lo mejor los que ustedes escucharon de otro lado van a decir, ay, no mames, ¿cómo no vas a salir un solo de guitarra? No, güey, aquí la neta no había gente que se dedicara. Pero, ¿qué rolas, bueno, qué género tocaban, güey? Es que en ese entonces con Baldo nos atamentábamos rolas de Guns and Roses, de Héroes del Silencio, este, Marro Clásico, Caifanes, güey, no mames, a Baldo, la neta, y te lo voy a decir aquí, yo jamás te lo había dicho, creo, güey, pero eras un cabrón, que la neta me influenció un chingo de cómo tocabas las distorsiones y las rolas de Caifanes, güey. O sea, porque la neta sí le metías un chingo de, un chingo de sentimiento, güey, ese güey así de, ¿cómo te tocabas? Vamos a dar una vuelta al cielo. No mames, la neta la tocabas perrísimo, güey, yo decía, no mames, este güey, la velocidad, y ahí fue donde me empecé a clavar con esa onda, ¿no? Pero en eso te fuiste y dijimos... Es que me invitaron a Dalí, por eso sin igual. Eras hecho un mano a mano. Ándale. No, pero en ese entonces, la neta, eras de los pocos, güey, porque estaban, por ejemplo, pues que los Noeis, güey, pues que obviamente esos güeyes tocaban como que a la velocidad de la luz, y después ya venía Baldo y otros dos, muy pocos guitarristas. Había pocos, creo, pero también había pocos. Tú te prestabas, chido, pues que vamos a salvar a tocar, vamos a cotorrear, y en ese entonces también se daba como lo que hace rato platicaban, decían de otros músicos que les da como el ser retraídos, como que no les gusta socializar. No sé, por ejemplo, te veo callado, pero ahorita que agarras el micrófono, pues sí hablas, ¿no? O sea, pero sí tienes algo que decir. No sé si en algún momento te tocó eso como que decir de yo nada más quiero tocar, no quiero hablar. Claro, claro, a veces ese temor, ¿no? O la desconfianza. Pero muchas veces, pues sí, me gusta escuchar, sí, a veces trato de escuchar y pues si hay un momento de hablar, hablo, ¿no? A veces como que no soy muy suelto, pero sí, o sea, yo me gusta aprender de todos, ¿no? Porque siempre se aprende, ¿no? Las vivencias, o sea, todo, las mentalidades, ¿no? Y lo que tú dices es esto de cuando ves a una persona tocar y te inspira esas cosas, son muy bonitas, ¿no? Hay veces que pues, aunque uno quiera hablar, no tienen las palabras más que el sentir del momento y vivirlas y... Lloro. O hablas con el instrumento también, puede ser, ¿no? Igual también, ¿no? Claro. Sí, lo escuchas. Sí, claro. Hablar, cantar, ¿no? Y es maravilloso. No mames, qué chingo. Hay muchos lenguajes. Rodo, ¿a ti te ha pasado alguna vez que has cantado y alguna persona en el público le gana el sentimiento? A mí me pasó una vez. Sí, claro. Tengo hasta fotos, güey. O sea, hay gente llorando. Gente llorando, abrazándome, güey. No mames, es locuro, Oye, ¿te acuerdas una vez que estamos tocando Dixie de DLD? Que dicen, esta es una noche subliminal. Estaban dos metaleros, pero metaleros, pues, enfrente de... Estaban... Por esa frase, y es lo que decía que el idioma, pues, obviamente nosotros no sé, y esa progresión de acordes sí como que se prestaba, ¿no? él comentaba eso porque, como dice Mario, a lo mejor igual mucha gente es retraída a lo mejor para convivir, ¿no? Pero a la hora que le das un instrumento o algo, o canta, pues, le transmites a la persona que está enfrente de ti y es lo... Creo que es lo mejor que a veces que le estuvieras hablando diciendo de cosas porque le estás transmitiendo un sentimiento, ¿no? Directo. claro. Creo que como vocalista tenemos esa responsabilidad, güey, de transmitir el sentimiento porque, digamos, los instrumentos para mí son ejecutables, güey, esa ejecución y, puta, güey, es lo que le da la vida a la canción, pero el sentimiento, güey, la voz jamás la vas a poder emular, el sentimiento, el instrumento sí, la voz no, entonces la voz la tienes que caracterizar con tu propio sentimiento como la vas a interpretar, güey. Entonces yo siento que el sentimiento más, digamos, que blando dentro de una interpretación de una rola en una banda es la voz, güey, porque el instrumento es un instrumento, güey, así vayas desvelado como sea, va a sonar como suena el instrumento, güey, y la voz no, güey. Un poquito nos regaló esta botana y aquí Mario dijo yo no le entro porque ahorita vamos, tenemos una sorpresita musical por ahí y, ajá, no, que como deciste, no, o sea, también esa responsabilidad como vocales, claro, porque ya vi que les vale madre, están chupando. A mí sí siempre me ha valido madre la meta, pero hay vocalistas y yo lo respeto bastante, güey, yo. Por ejemplo, Extremo, No, pero por ejemplo, Chetes, la vez que vino a hacer la prueba de audio, se reventó una cajetilla en la prueba de audio, nada más en la prueba de audio, cara. Y ahora imagínate la otra. A Dalí, güey, a Dalí, que seguramente lo está viendo, siempre me dice lo mismo, güey, no mames, yo te admiro, cabrón, siempre estás fumando, güey, cantando, a mí me siento que y chupando, güey, la neta. O sea, era como yo hace rato la emolación del perro Bermúdez. No crees que sea como un juego que te hace tu mente de que cuando estás medio borracho. Puede ser, güey, pero aparte en las fotos aparezco más chingón, entonces no tengo perros. Ahorita que están hablando eso. Las fotos me veo chingón. Bien, güey, no tengo perros. Fíjate, ahorita que están hablando de eso y a lo mejor Mario no sé si ha llegado a esa parte y también rodó. Fíjate que eso de la parte de los alimentos es bien importante a la hora de cantar. Bueno, habrá quien no le afecte. ¿A poco eres fit del canto? ¿Qué pedo, güey? No, lo que pasa es que habrá quien no le afecte, pero sí hay ciertos alimentos que sí te afectan. Por ejemplo, bueno, a menos, yo creo que cada organismo es diferente porque la otra vez estaba yo viendo que estaban haciendo una prueba y había un cantante que estaba, pues, así, duro y agarraba una jarra con hielos y seguía cantando. Entonces, para demostrar que no tenía nada que ver esa parte, pero yo, por ejemplo, soy de las personas que me baño y me subo a la motoneta y me voy y al rato ya traigo la garganta ya media cerrada. Pues que tienes la piel bien delgada, güey. No, pero a lo que voy es eso, que si tú, por ejemplo, comes lacto, bueno, a mí me pasa como lacto o algo así, a la hora de estar cantando empieza como que a salir la flema, ¿no? Algo así, que también cuenta mucho también la manera de cantar, ¿no? Porque como dices tú, o sea, técnica a lo mejor. técnica y aparte también el dominio que se tiene también en el escenario, ¿no? Porque hay quienes ya están brincando y eso y están cantando, ¿no? Claro, claro, güey. Por ejemplo, el vocalista de esta banda de que traigo la playera, de Strike Master, estábamos en, los fui, bueno, hicimos un evento ahí en Puebla, güey, y me tocó a mí, pues cuidar a la banda, ¿no? Estar en el staff, que el audio, la chingada, no, ya estaba yo. Y en eso llego y llevaban como dos rolas, güey, pues ahorita este, el monitor y todo esto, la luz, esto, tienes calor, pero pues es leve, güey, pero cuando estás en el escenario no me dejarán mentir, güey, no mames, güey, o sea, te bañas otra vez, sí, y luego usas gafas, pero por las luces, güey, luego dices, ay, el martín se le perdió la playa, no mames, quiero que te... Pichas mamones, pichas reflectores aquí, güey, pero haz de cuenta que este güey llegó y le llevo su curadito del Paco, güey, le digo, carnal, aquí te dejo tu curadito, güey, chingale, ¿no? Para que entre rola y rola. Sí, gracias, y huevos, tocó, güey, como ahora, y no, como 45 o una hora. Y yo me quedé, y llegó, y no le dio nada de sorbo a su agua, güey, ni a su chela, ni a todo lo que le llevé, no le dio, ni a uno que llegue, güey. Y ya la peda, güey, que le pregunto, oye, güey, ¿qué pido, güey, por qué no tomaste agua? Ah, no, güey, lo que pasa es que yo tengo otra cultura, güey, por ejemplo, como el vocalista de Crater, de una banda de trash metal, dice, no, güey, ese güey, la letra dice que tomar agua es una falta de respeto para el público, güey. Nosotros somos, o sea, es que ellos traen como la cultura militar, entonces nosotros nos entregamos al público en cuerpo y alma y en todo, güey. O sea, yo no me puedo voltear a ver si se necesita algo del monitor, ¿por qué? Porque yo no le puedo dar la espalda al público, güey, yo no me puedo agachar, güey, no, nada, yo soy aquí comandante, teniente, ya sabrás, ¿no? Y yo soy, ala, verga, güey, no, mames, yo entre mes más me vale mal y estoy así, güey, estoy como entre mes cal, no canto, güey. O como por ahí, no sé si recordar, bueno, no sé si te tocó verlo, que uno de nuestros bajistas se enojó y empezó a tocar de espaldas, ¿no? No sé si te tocó la experiencia. A mí también me pasó eso, güey. Un bajista, güey, se puso sentado y de espaldas al público, güey. Encabronado, güey. Sí, encabronado también. No me acuerdo, güey, porque yo creo que luego te gana el personaje, ¿no? Como que... Es que arriba del escenario cambiamos, güey, ¿no? Yo siento que sí, te transformas, güey. Sí, pero también es un respeto al público, o sea, yo puedo estar completamente encabronado con toda la banda, ¿sabes qué? Yo termino, empiezo mi rola, ni siquiera anuncias. Muchas veces ha nombrado eso, ¿eh? Termino de cantar, o termino de lo que estamos haciendo, y ¿sabes qué? En ese momento apago a mí esto y desconecto esto, aunque el público esté otra y otra y otra, yo desconecto mi cable y adiós. Que lo hiciste. Que sí lo hiciste. Pero... Por eso te digo, por eso te digo, pero ya terminaste lo que tenías que hacer, porque también igual es un... Tienes un compromiso con la gente también, ¿no? No, claro, estás arriba. Pero también de espaldas sí está más cabrón. De espaldas sí está cabrón. Sí, pues yo me lo echo. Órale, pues a ver. No porque voy a cantar, güey. De espaldas, ¿o qué? No, no hagas eso. ¿De espaldas? De espaldas nunca hagan eso. Sí, güey, la verdad es así las veces que me tocó ver este... Esas... Yo creo que todas las bandas, todos los que tengan bandas, pongan aquí en los comentarios, voy a hacer un clip de esto. Pongan las veces, o si eres público, o no tienes tu banda, pero cuando... Los berrinches de los músicos, güey. Yo podría llamar así. Buenísimo. Los berrinches. Buenísimo. Podría ser un programa de eso. Los berrinches que nos han cancelado, corazón. Ah, no mames. Fantasma que pateaba la batería. Ah, la persona era el berrinche, voy a hacer a su propia tarea, güey. Oye, pero la... Pero qué pasaba que... Mira, fíjate, qué chido. No tenía instrumento, retábamos la batería, terminaba rompiendo la tarola, y luego una de esas estaba tocando, se para del banquillo, y le pega una patada a la batería, y la batería sale así, mira, para allá. O sea, entonces, yo le decía a Martín, le digo, ¿qué onda? Le digo, o sea, a final de cuentas, este, sale el dinero, sale de, para pagar el parche de la tarola, pues sale de la banda, ¿no? Porque, pues no es negocio como tal. Entonces, pues le decía, pues qué onda, ¿no? Y pues ya casi lo conocíamos, que casi cada vez que lo llevábamos, era un show de ese tipo. Desmadre seguro. Sí. Sí. Y la verdad, y era así como lo que decías tú del cantante, o sea, era lo que se paraba y animaba al público, y hacía su show, las baquetas y todo el rollo, y la tarola, y luego terminaba levantándose a la tarola, ya toda rota, o sea, era su show, y decíamos, bueno, pues, o sea, está muy bien, ¿no? Porque, pues, o sea, contagia a la gente y todo ese rollo, pero terminábamos pagando nosotros la tarola. Sí, luego también cuando me decía, oye, ¿y cuánto nos toca? Pues nos tocaba a 500, carnal, pero ya nos tocaba. Ahorita ya no, güey, sí. Sí, porque también los parques. O hasta poner, ¿no? No, pues sí. Bueno, y es lo que decías hace rato, ¿no? Que igual el poner, ¿no? Para armar tu propio escenario, ¿no? O sea, la verdad nosotros, bueno, en el caso personal, les contaré que yo sí he hecho varias tocadas, inclusive mi cumpleaños. Me acuerdo que una vez hice en la favela un toquín, traje unas bandas de Puebla, y ¿cuándo va a ser el toquín? 13 de junio, día de mi cumpleaños, chingues, ¿no? Y, pues, me fue más o menos, ¿no? Pues ahí quedó algo de la nita, que, pues, me los echaron unos tacos, le invité a la banda, se les pagó. Pero sí, es este, bueno, les decía eso de cómo, retomando el punto del apoyo para las bandas y para que la raza vea, pero yo creo que también, retomando también la ideología como punk, ¿no? El be yourself, ¿no? El lado tú mismo, ¿no? Sé tú mismo porque, pues, obviamente ahorita si tú no lo haces, muy difícilmente, digo, si nadie en la vida cotidiana común y corriente te pregunta si ya comiste, mucho menos te van a preguntar si ya grabaste, si ya tienes un disco, si ya tienes un video, si ya tocaste para tal escenario, o lo que sea, ¿no? Digo, por ejemplo, Roda, no vamos a dejar mentir, ¿qué sentirías que te invitaran a tocar, abrirle una banda X, la que tú me digas, en el Lunario, güey? Buenísimo. No mames, sí, güey, o tú, o Baldo en el Metropolitan, ¿no? O que te dijeran a ti en la Plaza de Toros, ¿no? Un ejemplo, güey, no mames, güey, pero ¿cómo vas a hacer ese puente, no? ¿Cómo vas a llegar a tocar ahí, güey? Sí, pues, obviamente primero, pues, no, no te dedicaste a dominar un instrumento, no te dedicaste a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, apenas me, me habló un amigo, el buen Said, le mando un saludo, que me dice, oye, mi hijo está empezando a tocar, creo que no sé si has visto los videos. Ah, sí, ya he visto los videos. Y ya está metado, creo que tiene como un saludo. Un saludo ahí a Said, si nos ve, y la verdad, síguele metiéndole más a tus hijos, porque es la mejor inversión que puedes hacer, y sobre todo en la música. Pobre carnal, créeme. No es cierto, pero este, o sea, él me dice, me habló y me dice, oye, güey, ¿con quién puedo llevar a mi, la guitarra de mi chavo, que le falta, que una calibración? Digo, pues llévala con tal persona, y de ahí le digo, oye, pero pues la verdad, si quieres que tu hijo siga creciendo, ya, yo creo que el maestro con el que está, ya es necesario que ya subas al otro nivel. ¿Por qué? Porque, pues sí, obviamente necesitas aprender, pero también viene la otra parte que, hasta un amigo después, en una peda, me dijo, oye, güey, ¿cuánto me cobras por venir a tocar la rola favorita de mi novia a una fiesta? Digo, güey, pues lo mínimo te voy a poder cobrar unos cinco o seis varos, y yo sé que para muchos va a ser poco, pero la persona que te está contratando te va a decir, no mames, si es bien poquito, sí, güey, pero divide cinco mil entre cinco vatos, güey, que nos va a tocar de a mil, y vamos, y como tú dices, vamos a poner, ¿no? Tenemos que poner que para la gas, ¿cuánto te chingas de gas? ¿Cuánto te cuesta una guitarra? ¿Cuánto? Ahorita con las guitarras que vamos a tocar, no es por ser presumidos o cosas así, pero un buen instrumento no van a dejar meter ya hasta arriba de catorce, quince mil pesos, ¿no? Entonces, unas cuerdas, ¿cuánto cuesta? ¿No? Ya tiene rato que no compro cuerdas, pero lo que yo me quedé eran trescientos, quinientos pesos, la neta. Pues yo creo que todo eso, la banda sí debería de ir como que, yo creo que todos, en todos los aspectos, en todas las carreras, deberíamos ir valorando más el esfuerzo que hay detrás, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Claro, porque, pues, a veces ver a un músico como que se le discrimina de alguna manera, ¿no? Se le hace chiquillo, dice, no, pues está tocando una canción, pero pues detrás de ello llevamos a veces horas de ensayo, a veces desveladas, dependiendo, porque a veces hay canciones que nos exigen más, ¿no? Sí, meterle más mente, más, más caché, ¿no? Más, o inclusive agarrarle la onda a los solos, ¿no? Por ejemplo, o bueno, hasta los mismos, pero yo hace rato, también la voz, la voz, o sea, o sea, lo que dice, lo que dice Rodo, como que arreglar el sentimiento, a ver, este cuate dice, como la flor, tanto amor, ajá, que fuiste tú, ah, pero, ya después, se marchitó, pero ya después, si es como que de, ah, no, tengo que como que contextualizar, ponerme en el contexto de cómo, qué significa esta canción, por qué, por qué esta letra, ¿no? Inclusive, ¿no? No sé. y más si la hemos vivido, como que entra más ese, ese auge de esa rola, ¿no? en nosotros, y pues estalla también. ¿Te has tocado con alguna canción de Cumbia Andina que tú digas, qué pido con estos güeyes que escribieron, estaban fumados, y después te hayas dado cuenta que dices, ah, no mames, ahora sí ya le entiendo? Claro, sí, pues, hay rolas que a veces como que de escucharlas, no les pongo atención mucho a la letra, ¿no? y como que pues se van al baidén, pero ya poniéndoles atención, a veces las letras como que se relacionan a la vida cotidiana, y como que digo, ah, esto ya lo viví, ¿no? O me está cantando a mí o qué onda. O qué me sabe, ¿no? Sí, pasa, y pues, ese es como el, como la esencia de la música, ¿no? Porque entre nosotros, a veces por una palabra, por dos palabras, por el contenido de la letra, ¿no? No, sí, en la neta sí, o hay veces que el coro está tan cabrón que tú dices, por ejemplo, hay una canción de Homer School que, que dice, todo va a estar bien, y fue un momento de mi vida donde estaba yo de la verga, y esos pinches coros pongs y todo ese pedo, todo va a estar bien, y me bombardeo, dije, no más pinches, lo da bien chingón, y luego los demás versos y era así de, ok, mejor me quedo con el coro, pero está chingón. Las de Alison, va a decir esto. Ah, sí, no, pues es que por ejemplo, Alison por ejemplo sigue vigente, es de las pocas bandas de Happy Pong, cantaba Alison, Termo, buenísimo, ah, Termo muy bueno, cubo, también buenísimo, no mames, por ejemplo, cubo, nunca tocamos de cubo, ¿no? Yo nunca toqué de cubo, la neta sí me quedé cubo. Entonces tenía tres, güey, de cubo por ahí. Ah, por ejemplo, a ver, qué rolas les gustaría sacar, güey, y que su banda no quiso, güey, o sea, que hayan quedado, no mames, qué poca madre, o a lo mejor tú alguna canción que tocaste y vale madre, pinche gente no la supo apreciar. Sí, por ejemplo, me late mucho el reggae y a veces tocarla enfrente de gente desconocida, tal vez, ¿no? Por no saber sus gustos, pues a veces como que no es bien aceptada, ¿no? De repente dicen, este loco que toca, ¿no? ¿Qué está haciendo? porque no. Pero igual, por ejemplo, te puede pasar eso en los estados del norte, donde a lo mejor es un poco más banda o más algo así, no sé, ¿puede ser? Norte y sur, porque, sí. También nosotros. Y poniente, oriente. o sea, este tipo de música, por ejemplo, el reggae es como para gente, no, no es para cualquier gente, porque de repente ya es como muy selecta, ¿no? Sí, de dicho. Sí, entonces de repente, pues, no, ya corta, a lo mejor échate un corrido. ¡A la era! Una de esas cosas, Alfredo Jiménez. Y también les pasa, los del norte, que son como rockeros o de ska, por ejemplo, cuando vino el Beat Javi hace unos 10 años, güey, que estábamos tocando en la favela, y este, ¿te escuchas más? No, estoy en la favela. Ah, chingada, yo pensé que como que... O sea, a mí, aunque sea la primera, cabrón. Yo estoy viendo así como que no. Y este, ¿haz de cuenta que él llega a la favela y estaba tocando este Power Light, güey? Estaba tocando Power Light, pero él no sabía que era el vocalista de, de inspector, güey? Y dice, Beat Javi, cuando baja con nosotros a ensayar la rola que íbamos a tocar con él, llega y dice, no mames, güey, qué pedo con el DJ, no mames, ni bien nos vio, güey, y nos preguntó que dónde éramos de motor, ni que nos pone corridos. No mames, a mí ni me gusta, estaba bien enojado, güey. Y es como que esa parte también, y también bien dices del norte y del sur, güey, porque pues obviamente los del norte, tú dices, ah, ese güey seguramente le gusta la banda, los narcos, los corridos, etcétera, ¿no? Y a los del sur, pues no sé cómo los tengan catalogados allá en el norte. Pues en este tipo de música, igual, lo que ahorita es como lo de moda, ¿no? La banda, pues, los corridos, pero... Las chilenas, güey, nos tienen catalogados, güey. Sí, déjale, y aquí en Oaxaca, ahorita lo que dices de las chilenas es algo maravilloso. Sí, claro, güey, sí. Independientemente de los corridos y todo eso, la chilena es como algo fundamental de Oaxaca, ¿no? Claro. Guerrero. Guerrero y Chiapas, güey. Pero a veces, sí, es como la moda que está o lo que más se escucha en la radio o en el internet, de repente, este tipo de... Lo que está ahorita, ¿no? La banda, por decirlo así como en concreto, pero lo que te decía, a veces toca un reggae sin saber quién está ahí, pero a veces de 10 personas, una persona está como que bien atenta, ¿no? Ah, busco a los Ollier de Bob Marley, ¿no? Claro. No, o claro, una de los escatélites o no sé, o algo así, ¿no? Y es un éxito, ¿no? Porque de las 10 personas, una te escucha y te aplaude y te da ánimos, ¿no? De seguir tocando lo que a uno le gusta, porque es muy fácil tocar lo que los demás quieren, pero a veces cuesta lo que a uno le gusta y compartirlo, pero... Pero cuando encuentras, ¿no? Cuando encuentras a alguien. ¿Pero qué rola fue la que te quedaste y dijiste, no me la superaron a apreciar? Pues alguna del Bob Marley o unas improvisaciones a veces y pues... También hay algunas canciones de los enanitos verdes, ¿no? Que a veces no eran bien aceptadas, como que... Como que estaban esperando otra cosa, ¿no? De repente. Órale. O estás tocando una de enanitos verdes y no es la que les gusta y dicen, no, yo quiero esta de enanitos verdes y te piden otra, ¿no? Sí. ¿Y por eso ustedes con qué rola se quedaron con ganas de tocar en algún escenario o en algún... Sí, en un escenario. Híjoles, fíjate que yo por lo regular me pasa que en las bandas que he estado, voy a pasar de estar solo con mi proyecto, también seguimos dándole ahí con Veneno Vil. Siempre yo he dejado que la mayoría escoja las rolas, no sé si te pasaba cuando estábamos ahí, yo les decía ¿qué rolas vamos a sacar? Y los dejaba que todos hablaran porque también eso implicaba que era la rola que por ejemplo el que canta o el que toca el bajo quería sacar, entonces yo los dejaba que ellos escogieran porque decía le van a echar más ganas precisamente porque es la rola que quieren, entonces yo a lo mejor sí aportaba pero era muy, si te das cuenta era muy leve, no, dejaba yo que los demás escogieran. ¿Con cuál te quedaste ganas? ¿Con cuál me quedé de ganas? Híjoles, pues es que son varias, ¿no? A lo mejor de alguna... ¿Me tocaste encuerado o bañándote? La de Don Cry, por ejemplo. No, si la llegamos a tocar. Pero bueno, a lo mejor igual... Pero no me gustó como la tocabas. Ni la tocaban bien. O sea, a lo mejor igual y también es otro tema también, de que de repente propones una rola y a veces la banda pues sale como que media ponchada, ¿no? No, 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 porque a lo mejor no todos están como de acuerdo. Es que está cabrón a hacer el click, güey, con cuatro o cinco cabrones. Tú a ver con cuál te diste. Puta, no sé, güey, yo de todas las bandas que he estado creo que me he quedado con ganas de tocar Guillotina, güey. La banda Guillotina. La banda Guillotina. En covers, hablando covers. No, sí, sí, Están cabrones esos guayes, para mí son una banda buenísima, güey, y no tiene público, güey. y la banda por lo mismo dice, nadie la conoce, güey, esto, lo otro, pues no. Y hasta ahí me he quedado como que chato en ese aspecto. Guillotina sí me mamá. Yo me quedé con ganas de tocar unas, por ejemplo, unas de termo. Ah, bueno, bueno, bueno. Yo me quedé con ganas porque no teníamos como el tecladista adecuado como para meterse esos efectos porque era como la esencia también de termo. De Zurdox, De Zurdox. ¿Te acuerdas de Baldo cuando tocaba la de, una de Muse? Ah, no, Kings of Sidonia. Sí, no, o sea, sí estaba muy cabrón también el Baldo, ¿no? Un saludo a Baldo. Sí, sí, sí. Ah, bueno, güey, yo también me quedé con ganas de Muse, güey, pero por falta de talento, cabrón, no por falta de. No, pero fíjate que luego no falta de talento, no la quiero cagar, pero es como te hubiera valido más madre, pues, que chingues, no, bueno, güey, sí, de hecho, con Bizón te tenemos de Muse, güey, pero obviamente, pues, no sale como quieres que sale, güey, o sea, no te va a salir como a pinche. Sí, güey, no, pero bueno, el Baldo, ¿cómo sacaba la, sacaba, no sacaba tampoco muchas, pero sacaba dos, tres de Muse, y híjoles, y sí se. Es que también es la habilidad de los músicos, sí, sí, obviamente, y eso es donde, pues obviamente muchas bandas se ven frenadas donde dicen, ¿sabes qué? Queremos tocar tal cosa, ¿no? Hablan del mundo de los covers, ¿no? Porque pues obviamente cuando ya a lo mejor estás del otro lado del charco, como se dice comúnmente, pues a lo mejor ya hay dinero para invertir en un músico de sesión, ya hay para un productor, ya hay para esto, ¿no? Pero pues muchas veces las necesidades también son las agilidades físicas, ¿no? Sí, claro, y lo que hablaba ahorita al robo de amalgamar, ¿no? De repente, de repente, o sea, nos gustan las mismas canciones, pero no todos tenemos como esa visualización de hacerlo al cien, ¿no? Como con toda esa fuerza. Es que es algo, por ejemplo, que me decía Valdo, me acuerdo cuando, yo me acuerdo que las primeras de abajo tú me las diste, güey, o sea, así todo chido, o sea, ya sabía yo la noción, pero me decías, no, güey, hazla así, hazla así, y de pronto me dijiste una frase que hasta, mira, no se me olvida, que dijiste, créetela, güey, no hay pedo, créetela, güey, tú así vale, y ahorita, por ejemplo, estoy leyendo un libro, esta es la cuarta vez que lo nombro en el podcast, que roba como un artista, y ahí viene una frase que dice, vístete como para el trabajo que quieres, y la chingada, y mente de tiburón, ya muchos la relacionaron con eso, pero también yo creo que tiene que ver como con la actitud, o sea, ten la actitud que quieres tener, o sea, se escucha tonto, pero ten la actitud de alguien que ya se dedica a eso, lo que quieres plasmar, lo que quieres plasmar, exacto, exacto, por ejemplo, yo me acuerdo con Valdo cuando yo ya escuchaba Nirvana y Valdo decía, güey, yo también escucho Nirvana y me mama, güey, me mama, me mama Nirvana, nos teníamos pláticas de Nirvana, escuchábamos Nirvana, el Nevermind, o el Ilútero, él me decía, no güey, escucha esta rola, güey, acuérdate la de Zappi, estaba traumado en esa época, ¿te acuerdas que me regalaste un disco de Raresas de Nirvana, güey, donde vienen las Zappi y las dos versiones y que no, que mire, que la chingada, y nosotros de Nelado, sí, güey, pues ya nos estamos pasando un poquito de tiempo, nos vamos al momento mágico, mágico, cómico, musical de la noche, más cómico que nada, más cómico que nada, y pues muchísimas gracias a toda la banda que nos sintonizó, nos escuchó, puso like en este video, compartió, no sé, Baldo, a ver, dime, puedo sugerirte algo que en los créditos puedes poner una de las rolas que hicimos con Gordo Rocker, ¿te acuerdas? Ah, la banda, para que igual la escuchen también, las cosas que hemos hecho, cada uno, si hay videos, pásamelo, si no, ahorita va a haber un video, se van a tener que ir para escuchar la sesión musical que vamos a armar ahorita, nos vamos a armar una sesión musical, un sesión, no sé, como le quieran llamar, va a ser en Instagram, en arroba forever young, podcast, ahí va a estar, les voy a poner el link aquí abajo cuando ya estén listos y no estén atentos, por favor, a las redes sociales, ahí van a estar en los reels, ahí va a ser el único lugar donde los van a poder ver, después, les tengo una sorpresa, aquí en Quinta, queda chingón, lo podemos regrabar y nos vemos en algunas plataformas, ¿cómo ven? para que ahí se quede. Yo ojalá, yo también. Pues muchísimas gracias, ojalá, y lo que le habíamos platicado les haya sido de su gusto, de su interés, si van manejando, siempre la vista al frente, para todos los que nos estén escuchando por Spotify, por las demás plataformas, cuídense mucho, Dios los bendiga, ahí nos vemos. Disculpen, aquí está el mezcal, el mezcal, cuando tengan la oportunidad contacten a Rodolfo, para que un mezcal, pero la verdad, digno del palabra de los dioses, neta, de verdad. Arroba, diente de león, mezcal, mezcal, diente de león, ahí estamos en redes sociales, somos barro, ahí estamos, chingón, listo, alebrije, rodo, rodo, martín, mario, el chino por la banda, dale, cuídense, ahí nos vemos.